Pues así es, todo hace ver y es de acuerdo también que adoptará el Consejo de Ministros, que será Cuenca, con lo cual es una gratísima noticia, que gracias a la defensa que desde este Consejo se ha hecho para que no pueda venir ese almacenamiento de productos nucleares en nuestro territorio, pues hemos conseguido de forma también complementaria con la sensibilidad del nuevo Gobierno que no venga a la Comunidad Valenciana. Quiero agradecer al Ministro, a José Manuel Soria, el que haya entendido lo que son nuestras peticiones y que desde luego no haya elegido Zarra como destino para ese almacenamiento.